Mejores serums anti envejecimiento elegantes de 2023. Aquí te dejo una lista de lo mejor que yo probé en serums de alta gama. Serums que son un poco costosos, pero que valen muchísimo la pena. También tengo videos por mi canal de serums económicos, que te pueden servir mucho porque a veces me dicen que solo me gustan los serums costosos, que no pongo ideas y no, todo lo contrario. Yo he aprendido, carita, que con el tiempo es saber elegir. No todo lo que es costoso es lo mejor, ni todo lo que es barato es malo. Podemos conseguir cosas muy buenas en productos de alta gama, pero también cosas muy buenas en productos económicos. Pero en este video voy a resumir lo mejor que yo probé cuando invertí en productos que costaron 100 o 130 dólares, por ejemplo, pero para que te sirva a ti. Para cuando quieres invertir vayas a lo puntual por productos que sí funcionan muy bien en la piel, pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales. Estoy como arroba LifeGlide. Yo soy Glide y esto es LifeGlide. Y comienzo con el Double Serum de la marca Clarance, que se convirtió, podría decir, dentro de mis tres preferidos de este año 2023. Y mira que no es mentira, tengo todas las versiones. Lo he estado usando muchísimo en mi rutina de día, en mi rutina de noche. Probé la versión más ligera, la versión un poco más pesada, que además te confieso que me encantó mucho más. Que la ligera, incluso el contorno de ojos, que está formulado también para que sea más gentil para esta zona. ¿Y por qué? Y es que me encanta cómo se siente este serum en mi piel. Es anti-envejecimiento. Contiene 21 tipos de plantas distintas, de extractos de plantas, dentro de las cuales predomina la cúrcuma, que ya se ha demostrado que tiene efectos anti-envejecimientos. Efectos muy positivos en la piel. Realmente me encantó. Yo no lo había probado antes de este año. Yo había probado el de Stee Lauder, el de Lancome, que me gustan muchísimo, pero este pasó a ser mi preferido. De hecho, es uno de los más vendidos de la marca. Sí está bastante costoso. Lo consigues alrededor de 139 dólares, 140 dólares. Pero yo te digo algo. Si tú quieres invertir en algún momento en algo donde no vas a botar el dinero, que sea de calidad, donde puedas conseguir resultados rápidos en tu piel, que hidrates tu piel, que la humectes a la vez, pero que te puede ayudar a retrasar esos signos del envejecimiento, yo te diría que no lo dudes y comiences con este de la marca Clorans. Y la segunda opción es este suero de micro rosas pro colágeno de la marca Elemis, que fue un reciente lanzamiento de este año 2023, pero la verdad que me encantó porque contiene 7000 micro gotas de rosas, que hace que se fundan en tu piel para aportarle mucha hidratación a tu piel. La verdad que si necesitas algo que hidrate tu piel, pero que a la vez la calme mucho, este te va a encantar. Y una de las cosas que más me encanta es que puedes fortalecer la barrera de tu piel si la has sentido comprometida por el uso y abuso de algunos productos que han hecho que tu piel se ponga un poco estresada. La verdad que este combina muy bien en tu rutina de día y de noche, pero yo te confieso que lo dejo para esas noches especiales cuando quiero regalarme unos minutos de ese momento especial para mí porque contiene extracto de rosas y un aroma súper agradable en la piel. Cuesta 135 dólares, 140 dólares. Es un poco más pequeño que el anterior, pero si quieres regalarte algo para consentirte, la verdad que este vale muchísimo la pena. Y uno de mis preferidos, no solamente de este año, 2023, sino que ha sido preferido en muchos años, es el Advanced Night Repair, que sabemos que es tan hidratante para la piel. Es ese serum que no puede faltar en tu rutina de noche. A mí una de las cosas que más me encanta de este serum es que es de fácil y rápida absorción y que tiene de verdad propiedades que pueden incluso calmar tu piel, pero retrasar un poco los signos del envejecimiento. Por alguna razón, es uno de los serums, si no me atrevería a decir el serum más vendido en el mundo, porque sus resultados son muy rápidos, notorios y eficaces en la piel. Este lo consigues alrededor de 129 dólares. Rinde muchísimo. Ya yo tengo la versión pequeñita, he probado la otra versión, tiene un nuevo lanzamiento también esta versión. Puedes perfectamente utilizarlo en tu rutina de día y de noche, pero yo te confieso que sí. Este es uno de mis preferidos en mi rutina de noche. Y por supuesto, cuando estamos hablando de serums elegantes anti-envejecimiento, tenemos que mencionar el Advanced Genifique de Lancome, que la verdad hidrata súper bien tu piel, súper rápido, rellena tu piel, la fortalece, y la verdad es que le aporta a tu piel esa hidratación extrema que necesita, sobre todo en cambios muy repentinos del clima, en clima muy frío, clima muy seco. La verdad que este le aporta mucha hidratación a la piel. Y una de las cosas que me gusta es que puedes fortalecer la barrera de la piel si se encuentra comprometida. Tiene todos los tamaños, todas las versiones, todos los precios. La versión pequeñita la consigues alrededor de $70 dólares, la grande alrededor de $139 dólares. Vale muchísimo la pena. Me gusta muchísimo porque contiene un 10% de probióticos, contiene ácido hialurónico e incluso vitamina C. Es un serum muy completo que te puede ayudar a combatir esos signos de la edad. Te puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Y si eres muy constante en tu rutina de noche, al cabo de 4 meses, 5 meses, puedes notar los primeros cambios. Y por último, el suero inmortal reset de la marca L'Occitane, que es una maravilla porque es un suero en aceite que contiene 5000 bolitas doradas para preservar ese aceite esencial. Me gusta mucho porque calma tu piel, al mismo tiempo le aporta luminosidad, hidratación y tu piel queda hermosa. A mí me encanta utilizarlo de noche porque le aporta a tu piel ese brillo, ese glow y al día siguiente amanece. Es como rozagante, como fresca, como una piel más calmada. Me gusta mucho porque también cuida la barrera de tu piel y la verdad que tiene todo en uno. De los que te mencioné, creo que es el más económico de esta serie de alta gama, de esta serie elegante. Cuesta alrededor de 95 dólares, pero vale muchísimo la pena. Yo te diría que si no has probado ninguno de estos, podrías comenzar con este. Tal vez no es mi preferido del grupo, pero podrías comenzar con este para ir probando cómo se sienten este tipo de sueros elegantes en tu piel. Te recuerdo que dejé en este video, solo con darle un clic a la pantalla, la mención de estos productos, donde puedes revisarlos e incluso comprarlos. También te dejo más información aquí en la caja de descripción o en mi página web www.lifeglide.com, donde puedes ver todos estos productos, revisar detalles, ingredientes, precios y todo lo que necesitas saber antes, porque es importante saber qué es lo que va a necesitar nuestra piel. No necesitamos todo esto. Con uno o dos que incluyes en tu rutina, es más que suficiente. ¿Tú cuál de estos has probado? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Cuál de estos ha sido tu preferido? Si te gustó el contenido de este video, regálame un like y compártelo. Y les dejo a todas mis caritas hermosas. Muchos abrazos, cariños y besos. Y nos vemos en el próximo video.